Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite en la cual les voy a traer una partida que estaba haciendo Squad Random y como están viendo ahora mientras hago la intro, y la verdad que había uno que era de México, que era muy pero muy buena onda nos los cruzamos ahí en la partida, y morimos en la primera, entonces decidí aceptarlo en Epic Games que me dijo para agregarme y decidí aceptarlo para jugar dúos con él, a ver que podía salir, y agarré y le mentí que yo jugaba en celular y que era nuevo entonces se la creyó, obviamente no sé cómo, pero se la creyó y le dije que iba a conectar teclado más adelante lo van a ver en la partida, está muy pero muy buena, se las recomiendo a full, y eso amigos, le dije que estaba en celular y al final le gano la partida, van a ver cómo reacciona, y al final hay una sorpresa que le dimos al chabón con todos los del chat fue una locura, éramos 200 y algo de personas, y le dimos una sorpresa al chabón a lo último que él no tenía ni pase de batalla, no tenía nada, y van a ver al final lo que hicimos y la verdad que se fue bastante contento, así que eso, si les gusta por favor apoyen con un like y eso, muchísimas gracias por el apoyo, dejen un like, comenten el video, pásense por Twitch que es donde pasa todo esto de la Squad Random, y nos vemos durante el mismo, vamos para ahí hola hola Duby, cómo estás cómo estás bien, 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 bien bueno, vamos a jugar dale, dale, le damos en dúo si quieres ¿en dúo? sí ok, vamos dúo mira, nos metemos en 50 para que vayas agarrando gallo es que el 50 me da mucho asco ok, entonces vámonos vamos a jugar dúo mejor porque el 50 ese siempre me matan no, pues por eso, te cuido, no te preocupes y mi hermano me dijo que no lo juegue ok, entonces es en dúo, tranquilo ya vamos ok, amigo, escúchame ¿cómo se hace para construir rápido? ok, ¿estás jugando en PC o en control? estoy jugando en celular Adam, no es cierto, ¿verdad? hola bueno hola, ¿cómo estás? ¿estás jugando en qué? ¿en celular? sí, en móvil yo nunca lo he jugado en móvil yo pensé que no se podía jugar móvil con PC y eso wow pero eso, ¿querés que intente conectarle teclado y mouse o un mando? pues, tal vez podría ser más fácil tal vez te podría ir mejor ok ahí intento, ¿dónde vamos? igual a Charca es que ahí no tiene mucha gente ok, vamos a Charca entonces y voy a agarrar el teclado que lo tengo acá al lado y lo conecto, ¿ok? dale, dale espera ahí está ahí agarro el teclado y el mouse por suerte mi padre me compró el adaptador para conectar ahí me tiré listo, a ver cómo se hace lo que pasa es que veo el juego muy chiquito porque lo tengo en el celular la pantalla por suerte tengo un celular grande pero igual se ve chiquito ¿te va súper bien? sí, me va bien de FPS, sí ok, ahí estoy, ahí estoy ¿qué celular tienes? tengo un iPhone ok, cae mucha gente acá sí, cae gente, cuidado sí vamos te sigo, yo te sigo tú caes donde tú quieras yo te sigo ok no no, no estoy muerto amigo le tiro una granada, mira sí, para que la hagas bailar muerto, muerto uno bueno remátalo, remátalos eso déjame conseguir yo un arma sígueme si quieres coge un arma, coge un arma coge un arma ¿qué es lo que estoy buscando? me viene, me viene uno acá hay otro, ya lo vi, ya lo vi no tiene nada, no tiene arma, no tiene arma ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí muerto, muerto, muerto eso, qué bueno cuidado, corre que viene más gente creo corre aquí hay cofre, aquí hay cofre, aquí hay cofre sígueme no mueras, no mueras amigo ah, ahora con el teclado y el mouse es mucho más fácil esto mucho, muchísimo, sin la meta es mucho más fácil ah, es verdad, gracias amigo en serio, me salvaste la vida ahora es mucho mejor jugar así sí pero igual, me tengo que comprar una pantalla creo sí me viene gente, me viene gente voy para allá, voy para allá ayúda, ayúda, ayúda no puedes estar desde mi vas a estar desde mi ayúda, ayúda, ayúda voy a ver estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando eh, lo maté, lo maté, lo maté, maté uno ¿dónde está el otro? el amigo, el amigo, porque quedó tirado creo sí, sí, quedó tirado mátalo, mátalo mátalo, mátalo, mátalo bien, 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 bien agarro vendas acá tenemos una esta es la mejor, ¿no? esta que hay acá es la mejor que hay, ¿no? sí, sí sí, agárrala no, no, yo ya tengo una de esas igualita ¿tienes un azul? sí, tengo un azul, mirá, ahí dejé esa déjame curo ahí, ahí te dejé déjate curo ya estoy, ya estoy, ya estoy ok, ok eso sí, necesitamos una escopeta o algo así sí, yo no tengo escopeta, ¿eh? yo no tengo escopeta ¿qué quieres? podemos ir por el cofre ok, 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 ok acá hay una escopeta, mirá, 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 mirá ahí, oh, construyendo ahí tengo una escopetita pero es de las malas, creo esta es de las malas, ¿no? cuál si es, sí si es gris es mala va dependiendo de los colores cuidado, cuidado gris, después del gris va al verde después del verde va al azul y ya mirá ¿vos hace cuánto que jugás? hace, que será como cinco meses oh, pero sos buenísimo entonces jugás muy bien vos sos bueno jugando, ¿no? pues, a veces y no tenés skin vos no, no, es que pues no se me hace como funcional meterle dinero a un juego yo estaba pensando en meter plata al juego vos me lo recomendás o decís que no bueno, si te gusta tener o sea, skin y ese tipo de cosas se puede ayudar que sí tengo mucha plata lo que pasa hola si quieres te puedo dar un poquito para que te compre una skin te digo en serio ¿cómo crees? pero yo me quiero comprar una computadora ahora mejor yo digo que sí te conviene ahorita comprarte una una compu ¿qué computadora me recomendás? pues depende de mira, mira el arma que encontré creo que esta me dijeron que es buenísima me la encontré ah, no, esa es muy buena esa acaba de salir ¿es nueva? eh, ¿por qué está haciendo un rollito cada segundo? hace tic, tic, tic ¿por qué? ah, porque está contando tenemos que ir a la zona al círculo mira, puedes abrir tu mapa con la letra M mira, una escopita acá una escopita una escopita tómala, tómala, tómala puedes abrir tu mapa con la letra M hey, amigo eh, tengo una acá hay un escudo de 50 para vos mira, vení, vení, vení este escudo es el de 50 o el mini es este ese es el mini pero si quieres ya voy avanzando no, no, arriba, arriba ese es mini o de 50 ¿cuál es ese? de 50 oh, nice y acá hay otro me da de 50 hay otro para vos hay otro man, lo poco que sé el juego lo aprendí a Willy Rex miro los videos de él hace mucho y que estoy avanzando porque si no nos va a agarrar de la zona y que esta zona saca mucha vida ¿me mata esta zona? puede matarte si es que no estamos mucho tiempo aquí vete, sígueme vámonos ok, ¿para qué lado hay que ir? ¿dónde? para, este ves que a tu lado derecho arriba tienes un mapa sí, pero lo veo muy chiquito mmm, pues tú sígueme nada más si quieres ¿querés que conecte a una tele? estaría muy bien pero si quieres en la otra partida perdón tenemos una a la izquierda mmm, ya la vi ya, ya, lo veo ah, le pegué una creo le pegué le pegué le pegué le pegué ok, tenemos que construir si es que vamos a ir por él tenemos que construir uh, casi me pegan un tiro ahí son los dos, ¿verdad? sí, son dos son dos ¿me cubres? estoy disparando estoy disparando pará, no rulles tanto por favor espérame a mí porque si no estamos jugando muy separados creo tranquilo le pegué headshot a uno creo, ¿eh? creo que hay uno tocadísimo, amigo se calce estructura creo que te rugean, brother tranquilo para aquí, para aquí y no nos viene la zona nada ¿estás bien tú? sí, estoy bien tenemos uno uno muerto, creo ¿eh? mate uno sí, sí, sí acá está el otro va a caer va a caer nada va a caer nada me maté qué bueno qué buena qué buena te levanto ¿cuánto queda ahí de tiempo para la zona? ¿cuánto queda? 35 segundos ¿nos da? cada vez va más viento no te preocupes ¿pero esta nos alcanza o no? lutea, lutea lutea esto y corramos lutea esto y vamos a correr dale, dale, dale tenemos gente a la derecha creo ¿esos son gente o es un árbol? a la derecha sí, mira están construyendo en el agua en el agua en el agua ten cuidado ah, tú tienes el rifle térmico sí, lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo sí así que les puedes dar estamos en zona, ¿no? sí esto es ya zona ¿querés? yo vi a Willy que se hace casas arriba de otras casas ¿hacemos una? tú si quieres acá mira, ponemos pared acá pared acá y pared ahí y después una escalera pared pared ¿qué no tenés? materiales nada cero tenés estoy en cero ok yo ya me contigo una base acá no llegan no llegan por ese le pegué dos tiros a uno creo cuando te marca tipo cuando te marca cincuenta y eso es porque es porque le pegaste ¿no? sí ah, le saqué le saqué en una setenta le saqué en una wow, sos bueno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿le arrullamos? ¿está tocado? acá ¿qué eres? oh se me laía un poquito no sé por qué acá, acá, acá hoy vamos muy bien, eh la neta ¿sí? sí en esta puede estar no, ya salió de ahí lo veo mirá, me disparó me disparó el hijo de puta ¿dónde está? no lo veo le pegué una creo, eh está atrás del árbol está atrás del árbol ¿de este? lo maté lo maté vení, vení tengo escudos para vos vení, vení, vení ponete tu escudo, amigo ponete tu escudo te tiré ahí, mirá te tiré escudos ah, gracias ¿puedo agarrar esta escopeta o la querés vos? el muro, este muro si nos baja vida si nos baja mucha vida está la gara vamos, vamos, vamos vamos, vamos amigo, maté ¿cuántos maté? no sé, ¿cuántos? no sé, es que no veo bien creo que tengo seis sí, 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 vas bien a ver, gato, te digo sí, seis uh, buena acá tenemos gente enfrente ¿le arrullamos? sí rusheamos ya rusheamos ya muerto uno, muerto uno muerto el otro qué bueno eres, cabrón ey, ¿tenés medic kit para mí o algo? cura, vendas sí, sí, sí tírame, tírame, por favor que me quedé muy tocado de vida por favor ahí te abrí, ahí te abrí mirá, acá te abrí ahí ten gracias, gracias, amigo ¿tenés o tenés hay algo para curarse la vida después de los 75? ¿o no? eh, fogatas o botiquines ¿tenés? no, viene gente creo cuidado, no abras, no abras quédate ahí quédate ahí, quédate ahí nos viene gente nos quedamos con Dios salimos tranquila, tranquila, tranquila creo que ya te escucharon pone paredes hay que poner paredes sí, sí, sí puedes salir por arriba si quieres puedes salir por arriba yo te cubro ya cayó, ya cayó se aventó, se aventó me está disparando ahora no lo veo estoy arriba, estoy arriba no lo veo me está disparando me está disparando lo toqué no, soy yo, soy yo se murió, se murió se murió, se murió lo maté qué bueno eres necesito vendas ¿tenés vendas para darme? no necesitamos fogatas cuando lo hayas matado me bajó vida vamos a curarnos vení a curarte vení a curarte acá tenés vendas vení vení no, no, no no puedo creer que estoy jugando tan bien encerrá, encerrá ahí tenés vendas, amigo se te escucha de mal ahí cuidado, cuidado, cuidado no, no, cuidado dónde están voy para allá, voy para allá tocadísimo 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 que menos veo muerto no, 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 no no, no, no no necesito ayuda brother yo voy yo voy le tiraste o no me dio está hasta arriba está arriba curate tú que me mate ya me va a matar pero agarra mis cosas tengo vendas ten cuidado lo rematé a este si la gana si la gana corro, corro a zona ok corro a zona corro a zona no, no, no tranquilo, tranquilo estoy nervioso man ayúdame por favor estoy nervioso vas bien vas bien ya has matado 10 te faltan 2 te faltan 2 y ya la hicimos mira si le tiras a la escalera que está construyendo para abajo te rompe todo vamos vamos si puedes 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 bueno dale que bueno que bueno que bueno que bueno eres que bueno eres la neta que bueno eres agárrate las caras esa es muy buena esa es muy buena arma la de atrás me viene me viene me viene cuidado cuidado así la gana así la gana tú puedes tú puedes si puedes si puedes estoy construyendo todo lo que pueda amigo si 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 como puedes vamos si te la llevas si te la llevas no 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 me la llevo nada wey no me la llevo nada wey si puedes si puedes confias en mi confias en mi wey no bueno tranquilo 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 que buena le hiciste vamos 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 la gané wey la gané wey la gané wey la gané wey no no wey le estoy ganando porque le tengo que bailar porque es bueno bailarle no 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 pero no puedo creerlo wey no puedo creerlo mi primera win que bueno no man no 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 te lo puedo creer wey no te lo puedo creer decirle la neta ok amigo ¿me escuchás? si te escucho ok te quiero te quiero decir la verdad mande hago directos ¿me querías? si 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 te estaba jodiendo que era mi primera partida oh y no juego en celular tampoco no hago nada de eso juego en pc ¿qué sentiste man? no pues yo creí que si jugabas en celular se te está escuchando mal se te está escuchando mal el micrófono ah perdón perdón ahí está no no que te estaba jodiendo todo yo hago directos en twitch ¿vos mirás twitch? si bueno mi canal de twitch es codgamingtv si te querés pasar codgaming? no no codgaming mira te lo escribo acá y bueno en este mismo momento estaba todo el chat de twitch poniéndome que si querían que le demos el pase de batalla que se lo de que se lo de y y eso es lo que me gusta de la comunidad de twitch que son muy buena gente y querían que le de que le de un pase de batalla a una persona random que encontramos y y esto fue lo que pasó gente o vos vos tenés tarjeta vos si tipo vos si metes plata ¿cómo haces? si me se deposita o le deposito está pero con una tarjeta o qué o con paypal si ah con paypal o con también con tarjeta a veces le voy a depositar o de una tarjeta le paso a otra ok pasame tu cuenta de paypal que te paso 10 dólares si te compras el pase de batalla ah no es cierto si 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 pasame la gente del chat lo quiere y eso lo voy a hacer muchísimas gracias espérame tantito pasame tu email me tenés que pasar si espérame hasta te lo paso ok pasamelo por por twitch si podés oh dios gracias de nada amigo de nada sos muy buena onda y tu comunidad tu comunidad también es muy buena onda la neta por lo que puedo ver si 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 es muy buena la comunidad que tengo la verdad ellos me dijeron me empezaron a poner ahí regalarle el pase regalarle el pase todo me empezaron a poner wow no que bueno la de si que wow gracias esta de nada de nada amigo esta es una cuenta secundaria que yo uso para jugar squad viste random después tengo la personal mía oh neta muchas gracias de nada amigo de nada dile que me pase la cuenta de paypal y le paso la plata adiós en serio muchísimas gracias de nada amigo de nada de nada wow tu comunidad gracias amigo gracias a vos por ser un pibe buena onda que encuentra gente random y y no y no bardea porque en serio que muchas veces me encuentro con gente random y ya empiezo a insultar de una y todo así que está bueno que seas así con la gente random que toca y la neta de de milagro y te encontré bueno no ahora si que no te conocía pero ahora si que pura gente de de estados unidos y que habla ingles si claro es complicado ok amigo plata enviada decile que se fije si la tiene 218.43 mexicanos enviados ya te los envió está actualizando si ya están ya te llego ok dale que lo disfrutes amigo y eso gracias en serio eh yo me voy a ir a seguir jugando de random muchísimas gracias de nada amigo y aquí yo fíjeme que aquí voy a seguir viendo tu directo en serio muchas gracias ok gracias amigo en serio eh suerte hermano me voy a ir a seguir jugando de random y bueno estar dale disfruta el paseo amigo chao muchas gracias estoy loco y está loca pero no le importa me dice que me adora tu amor me sana el cora estoy loco y está loca estoy loco y está loca pero no le importa me dice que me adora tu amor me sana el cora estoy loco y está loca yeah 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 yeah